El subdirector de la Fundación Alma, Juan Carlos Gutiérrez, anunció a través de su cuenta de Twitter que la pesca artesanal en el río Magdalena fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Aprobada en este momento la postulación ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Colombia, los conocimientos y técnicas asociadas a la pesca artesanal en las planicias del río Magdalena como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Cientos de usuarios en la red social celebraron la noticia y felicitaron a esta fundación que, en compañía de organizaciones de pescadores artesanales de esta región del país, postuló la pesca artesanal después de haber investigado durante los últimos cuatro años el universo de las expresiones culturales de esta población. Respeto por el trabajo de la Fundación Alma Co y las comunidades La pesca artesanal es patrimonio, gracias a la gestión de Fundación Alma Co, el Carlos Juan, Comenalpac y todos los interesados en cuidar de estas tradiciones asociadas con la vida de la biótica acuática y su uso como recurso. En la investigación etnográfica realizada por los ponentes de la postulación, confluyeron diversos actores del río entre los que se incluye la tradición organizativa de la pesca artesanal e investigadores de ciencias sociales y naturales. Para oficializar la actividad como patrimonio, solo falta que el Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo, establezca la resolución correspondiente.